Pum... 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 Mi nombre es Francesco Prosuto y acabo de volver de Afganistán. Putos mosquitos. Solo es cuestión de tiempo que llegue la siguiente guerra. Sé que en cualquier momento me van a llamar. No me cabe duda. Aquí hacen un kebab genial. Aquí en Kabul, que es donde estaba nuestro acampamento. Aunque no estés en la guerra, es importante mantener la forma física. El cuerpo siempre tiene que estar sano, saludable y esbelto. Porque en cualquier momento puede ocurrir una situación mortal. ¿Ves? El polvo de Afganistán. Se me ha metido en el oído. Barro y sangre. O sea... Terrible. Este sí que sabe. Este tío es la hostia. Madre mía. Cuando cierro los ojos... Veo bombas explotar por todas partes. ¿No? No. Veo bombas por todos lados. No. Es genial tener estas visiones. Es un placer. Vamos.